Desde ayer, nosotros teníamos un tema, pero como estaba el tiempo corto. Señores, en una entelequia que se llama Parlacen, que el país gasta millones de dólares, y otros países, otros no han aceptado eso, parlamentos centroamericanos, que no tienen ninguna acción vinculante, ni ninguna medida que este organismo adopte, se copian, se aplican, pero se hace bulto, y el mundo, y República Dominicana no escapa de eso, el bulto tiene su espacio. Sorpresivamente, en el día de ayer, el expresidente Danilo Medina y la ex vicepresidenta Margarita Sedeño aparecen juramentándose en el Parlacen como diputados que van a ganar cada uno 240 mil pesos, dinero que sale del contribuyente dominicano, y de inmediato, de inmediato, la, mírenlo aquí a Danilo juramentándose, de inmediato, porque hay una cosa que dice que los expresidentes cuando terminan tienen derecho a ser miembro del Parlacen, y entonces ya ustedes saben, un dinero que se podía utilizar para la pandemia, ahora se lo tenemos que dar a Danilo Medina. Buenas tardes. Que baje el televisor. Bueno, que baje el televisor. Entonces, ¿qué resulta? Pero lo fundamental no es el dinero. No vayamos a creer que Danilo y algunos expresidentes que han querido refugiarse en el Parlacen, lo hacen por el dinero. No. Es porque buscan impunidad. Ellos creen que metiéndose de que ese famoso parlamento, integrado por seis países, de que ellos se van a cubrir y se van a aguarecer. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, entonces, ¿qué resulta? Que Danilo Medina, como sabe que pruebe por una serie de crímenes cometidos de corrupción y de apañamiento en su gobierno, él entiende que refugiándose en el Parlacen definitivamente va a evadir el peso de la justicia. Y para que ustedes vean, para lo que se presta es en Telequia, para darle refugio, porque así hubo uno de Guatemala, que la justicia probablemente lo persiga, y de otros países que fue en el Parlacen, que fue famoso para el aceite. Bueno, si no llaman como se debe, no voy a aceptar llamada porque esto me está quitando tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Buenas. Buenas. Buenas tardes, una denuncia para ver si el síndico, por favor, se apiara de los transeúntes en la entrada de Colón. Hay unos hoyos que eso dan pena. Yo ando en un vehículo de cuatro gomas y he asustado cuando paso por ahí, porque hay unos hoyos que dan pena. El que no conoce esa calle va a tener problemas. Así mismo Luis Aguayo, el síndico de aquí, que por favor, arregle esos hoyos. Y yo quisiera que tú me hables, antes de terminar el programa, de un tema que nos está afectando a todos los dominicanos, y nadie dice nada. Y como tú eres un hombre que dice, la verdad, yo creo que tú hables de eso. El tema de los haitianos. Los haitianos están aquí incontrolables, sin papeles. Y en las escuelas hay un 60% haitiano y un 40% dominicano. Yo quiero que tú me hables de eso, porque Duarte, Sánchez y Media, para eso. Tampoco quiero exagerar de que hay tanto haitianos en las escuelas o no así. Pero déjame decirte, también, ahorita vamos a tratar de ese tema, porque tengo este tema del parlacén. Miren, el parlacén, eso es una vergüenza, señores. Que el país tenga que destinar millones de dólares en una entelequia que no resuelve nada, y que entonces ahora le va a dar refugio a gente que pueden tener problemas judiciales. Y déjenme decirles, para que no vayan a pensar, y que le voy a presentar algo que escribió, y yo desde ayer tenía eso para hablarlo y no me dio tiempo, lo que han escrito algunas personas sobre este caso del... Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, él dice que no hay tantos haitianos. Que vaya a Bávaro, Bávaro Punta Cana, para que vean que hay más haitianos que dominicanos. No, no, él me dice que hay tantos haitianos. Lo que yo le digo, que fui yo que le dije, que no es verdad que en las escuelas de por aquí, de cada 100 estudiantes que hay, hay 40 haitianos. No es verdad. No, no, no es verdad. Pero en Bávaro sí puede haber más haitianos que dominicanos. Sí, miren, lo que es friusa. Nosotros estamos cogiendo hasta peligro, porque esa gente dice que esto es de hecho. No, pero eso es caballero, no le desmente a eso. Eso es caballero, los haitianos lo que están pasando hambre, andan huyendo, como los dominicanos cuando se van a Puerto Rico. Buscando, oye, la historia ha demostrado, porque este es un tema que lo manipulan mucho. Y como nosotros no tenemos mucha formación, ni mucha educación, nos dejamos manipular. Y nos quieren presentar a nosotros el tema de los haitianos como la amenaza más grande. Y eso es mentira. Eso es mentira. Claro, claro. Como digo una cosa, digo la otra. El país ciertamente es un desorden migratorio y hay que tomar medidas de control. Eso es verdad. Ólgalo bien para que después no me confundan y manipulen lo que yo estoy diciendo. Hay que tomar control de esa frontera. Incluso Luis Abinader tomó una decisión hoy, o ayer, que yo la creo muy correcta y lo apoyo. En el sentido de que él instruyó al ministro de las Fuerzas Armadas, a Díaz Morfa, le mandó un memorando para que instruya a los jefes militares de la frontera. Oigan bien esto. Para que no se dejen intimidar. Así mismo dice. Bueno, yo debí presentarlo eso. Para que no se dejen intimidar de políticos, civiles, legisladores y que otro tipo de personas. Mencionó tres gente y le voy a decir lo siguiente. Si el presidente de la República, que es el hombre más informado de cualquier país, le instruye a los militares que no se dejen intimidar de políticos, en este caso de políticos de gobierno, de PRM, en la frontera, que cuando agarran un contrabando, llama, mira, soy yo el senador fulanito de tal, soy yo el gobernador que es el yoqué, soy yo el secretario general del PRM en tal sitio, mire ese contrabando hay que soltarlo. Parece que eso se ha estado dando. Y Luis Abinader lo incluyó. Yo voy a ver si ahorita lo consigo eso. Para que ustedes vean lo grave que es eso. Porque las cuestiones militares, bueno, Macoría ahora tiene un lío porque acusan que es civil. Y a mí me lo dijo una persona que yo hasta le creo por el personaje envuelto. Qué general que está aquí que lo quieren sacar con una huelga, qué sé yo qué. Que fueron civiles, di que lo trajeron. Coño, pero eso es un error, garrafal. La policía y especialmente de Chubacke si se aceptó eso. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden estar intervenidas por civiles y dicen, mira, yo quiero este coronel aquí o yo quiero este general aquí. Es una locura porque lo manipulan para ser diablura, porque dice, que ese es el hermano mío y que ese que sé yo qué y que vaina y que lo otro y que lo otro. Pues aquí hay una huelga porque, pero a mí hubo una persona en mi cara cuando el jefe de la policía vino aquí y yo se lo creo a eso. Está diciendo que es el senador Franklin, pero hay otra persona aquí que es la mano derecha de un político que fue muy poderoso en el gobierno de Hipólito Mejia que me dijo a mí que ese político poderoso llamó a Chubacke porque él dice que es hermano de este general que está aquí. Eso me lo dijo ahí, está el jefe de la policía y yo viéndolo hablar con este general. Pero ese es como mi hermano coño pero una institución no se puede manejar así que porque una gente por más bueno que sea te haya mira yo quiero estar generado en este pueblo pero eso nada más se ve en este país. Esa locura, usted cree que es un país de verdad y que es que un político o un amigo y que porque sea amigo y que tú mira yo quiero que ese esté aquí. Eso nada más se ve en esta vaina que le decimos país. Una verdadera vaina. Entonces, ¿qué resulta? Luis Abinader hace eso. Entonces, volviendo al caso, la migración, lo que pasa es que a nosotros no han metido en la cabeza y eso va a ser difícil, eso no va a quitar tan fácil que al haitiano hay que odiarlos porque ni que la haitiano y es verdad los haitianos no dominaron pero eso es infeliz es lo que andan buscando comida para mantenerse señores y no es verdad que los haitianos ni tienen fuerzas armadas porque el haitiano tiene fuerzas armadas. se supone que nosotros tenemos una fuerza armada entre la fuerza aérea el ejército la marina los asimilados los calientes de más de 70 mil hombres sin contar la policía que es un cuerpo armado y esos infelices cayéndose a pedazos que el día a día de ello es sobrevivir es sobrevivir y nada más hay que estar cuando abren esas puertas señores yo que he estado varias veces cuando abren esas puertas pues da jabón que esa masa humana bueno yo fui con el extinto William García a su reportaje y desde ese momento yo acuñé la siguiente frase lo decía con William García William mira tú ves que tú yo aquel fulanito Juan Pérez el otro comienza a hacer planes que en tal época tú vas a tener una casa en tal época tú vas a comprar un carro ustedes viven eso a diario mira cuando yo me gane tanto dinero voy a hacer esto voy a comprar un juego de comedor voy a comprar un buen televisor o voy a comprar un motor tú haces planes y esa es tu preocupación el haitiano no cuando usted ve esa masa el haitiano lo que está es viendo qué vas a comer en un día naturalmente vuelvo y digo nosotros tenemos ciertamente que controle esa frontera que es un desorden pero dejemos esa vaina de que los haitianos no me son como disparate los dominicanos se van a Puerto Rico en Yola buscando qué buscando mejoría y siempre la historia ha demostrado no nos dejemos manipular para empezar